hola buenos días hoy estamos con el siguiente tema de teoría de juegos motores y estamos con el tema 3 diseño de juegos motores para este curso 2020 2021 bien os voy a presentar yo este tema que soy andrés fernández rebelle y también va a estar también está en la asignatura conmigo la profesora belén cueto martín el esquema que tenemos para esta sesión es el siguiente justificación y objetivos de del tema introducción al diseño de juegos motores origen y creación de la idea del juego motor concepto de diseño mecanismo dinámica y experiencia en los juegos motores el diseño de los juegos motores en sí los mecanismos y dinámica utilizado en el diseño de los juegos motores la actualización del diseño de mecanismos y dinámicas y las referencias del tema bien la justificación de este tema viene dada por la necesidad de cubrir el espacio que existe entre lo que describimos en una ficha de juegos motores y lo que se realiza en el juego motor en ese juego motor en el desarrollo de las jugadas que se dan en el juego y además conocer cuáles son las diferentes vivencias y sensaciones de los jugadores que son las que nos van a hacer proponer un tipo de diseño u otro tipo de diseño todo este proceso de diseño va a estar influido por cómo influyen en los juegos la creciente industria de los videojuegos y cómo se ha periodizado todo el sistema de diseño y creación de videojuegos para ser rentable económicamente nosotros vamos a intentar coger todo lo positivo que es ese diseño de videojuegos puede incorporar al diseño de juegos motores los objetivos de este tema son conocer el concepto de diseño mecanismo y dinámica de los juegos motores conocer sus diferencias y saber aplicarlo en el diseño y creación de juegos motores cuando hablamos del diseño de juegos motores desde un punto de vista de la ficha de la ficha de juegos motores nos limitamos solamente a una parte de lo que es el diseño del juego motor cuál es esa parte esa parte es la que aparece descrita en las fichas de juegos motores y que contempla únicamente lo que sería la lógica interna y la lógica externa del juego motor en esa lógica es donde incluimos las reglas los objetivos en muchos casos las más llamadas variantes porque en muchos casos serían fases o lo que normalmente en los videojuegos y en el diseño de juegos más estructurados serían las diferentes fases que tienen esos juegos pero ya debemos de introducir más partes o mejor definidas dentro de lo que sería ese juego motor o a esas progresivas partes que debe tener esos juegos motores y lo primero tenemos que partir de cómo van a ser es los objetivos del juego motor principalmente tenemos que pensar que un juego motor va a tener esos objetivos motores objetivos de consecución objetivos metas y otros objetivos de tal forma que nosotros tenemos que describir la lógica del juego desde luego y los diferentes componentes que van a hacer que los jugadores cuando estén llevando a cabo esas esas acciones propuestas por los mecanismos en las jugadas se conviertan en las dinámicas de juego y cuando se esté jugando hay que ver otros aspectos como pueden ser qué es lo que se provoca en esos jugadores bien el origen y creación de la idea de juego motor en muchos casos cuando hablamos del origen de la idea del juego motor estamos hablando de el origen de los juegos tradicionales o que nos podemos apoyar en un juego tradicional o en un juego que ya hemos jugado anteriormente y en muchos casos podemos buscar determinadas funciones o muchas funciones que les podemos buscar a los juegos motores que pueden estar delimitadas por diferentes elementos o mecanismos que componen esa lógica del juego motor pero si partimos del concepto de juego motor el núcleo de nuestra acción será el movimiento por tanto lo primero que tenemos que establecer es nuestro objetivo motor independientemente independientemente vamos a plantear nuestro objetivo motor independientemente de que la razón o la idea de que nos haya llevado a hacer ese juego haya sido ese ese objetivo motor aunque nosotros la idea que tenemos es crear un juego motor para desarrollar movimiento por lo cual sería la parte principal del juego motor así a partir de esta idea tenemos que introducirnos en el diseño en la lógica del juego y en los elementos necesarios que vamos a necesitar en esa lógica interna para desarrollar este objetivo motor por tanto lo primero tenemos que dejar claro el objetivo motor que es lo que queremos conseguir con este juego y en el diseño tendremos que determinar con qué mecanismo dinámica y elementos lo vamos a realizar ese juego bien ahora vamos a algo que es diferente normalmente cuando hablamos de diseño de juegos motores pensamos bueno pues eso es rellenar una ficha no vamos a ver cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta así el concepto de diseño y mecanismo cuál es el concepto de diseño, de mecánica, de mecánica o de mecanismo pues tenemos que ver que son los conceptos utilizados para describir a los componentes particulares del diseño del juego motor los objetivos, la representación gráfica, las acciones propuestas datos, clasificaciones, calificaciones el algoritmo que tiene el juego motor las narrativas, qué materiales qué materiales vamos a utilizar qué materiales vamos a utilizar cómo se van a utilizar y hay que tener una descripción completa del juego motor eso sería la llamada lógica del juego motor y estaría todo en la fase preactiva todo lo que estamos hablando sería la fase preactiva pero ahora vamos a qué sería la dinámica del juego motor pues sería todo el concepto el concepto de dinámica o dinámica son los conceptos utilizados para describir la implementación cómo se llevaría a cabo esa puesta en práctica de lo que hemos preparado en el juego motor en la dinámica del juego motor no interviene el diseñador del juego motor interviene el conductor del juego motor o el dinamizador del juego motor o narrador del juego motor que esta sería la fase interactiva aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que en muchos casos si la misma persona la que diseña el juego y la realiza pues sí podría intervenir pero en muchos casos no va a ser un juego que hemos visto lo hemos trabajado, lo que sea y lo llevamos a cabo entonces esa persona sería la dinamizadora pero hay algo mucho más importante eso queda ahí el diseño previo lo preactivo los diseños de mecanismos la fase interactiva las dinámicas ¿qué es la otra parte que nos falta? la experiencia la experiencia ¿qué sería? perdón la experiencia la experiencia de los jugadores ¿qué sería esa experiencia de los jugadores? pues mira el concepto de experiencia a veces llamado estética o estética el juego significa significa que es la parte donde se describen las diferentes respuestas emocionales físicas evocadas por el jugador cuando interactúan con el sistema de juego es decir cuando está jugando a ese juego motor esto sería la fase posactiva a veces cuando hablamos de diseño de diseño se habla del diseño de todo el juego motor incluyendo dinámica y experiencia no solamente de la fase preactiva así que quiero que dejéis que tengáis muy claro que hay tres partes o que podríamos decir que en el diseño de juegos motores tenemos D de diseño de mecanismos D de dinámica de cómo se implementa esos mecanismos y E de la experiencia que esos jugadores sienten en la realización del juego bien es necesario puntualizar algunas dudas que puedan surgir con estos conceptos en muchos casos cuál es la diferencia por ejemplo entre mecanismo y dinámica pues mira los mecanismos son el contenido descrito de cómo debe realizarse la dinámica o la implementación de este mecanismo y en el diseño en el diseño se describe la mecánica se describe perdón en el diseño se describen las mecánicas y en la dinámica se implementan estas hay casos en los que muchas veces el diseñador del juego motor como hemos dicho anteriormente puede intervenir porque la misma persona que implementa el juego la lleva a la práctica pero en muchos casos solo interviene cuando el diseñador bueno solamente interviene como he dicho cuando el diseñador y el dinamizador son la misma persona así la relación por ejemplo entre mecanismo y experiencia en los juegos motores no son simplemente la suma de los mecanismos sino es también la estética y la modificación del simple mecanismo para la mejora de la experiencia del jugador utilizando el simbolismo y las metáforas que son las apropiadas para llevarlas al contexto dentro del juego motor bien con este gráfico quiero que veáis lo del simbolismo estamos muy acostumbrados a utilizar los símbolos y metáforas en los videojuegos pero en los juegos motores no tanto entonces por eso quiero que veáis hasta qué punto puede ser lo del simbolismo esto el simbolismo y las metáforas ya lo veremos más adelante pero es lo típico que por ejemplo cuando nosotros estamos en un videojuego te dicen tienes tres vidas y sale un corazón más grande o más pequeño si tienes X vidas o si tienes más vida o si tienes menos vida bien vamos a a ver la diferencia entre mecanismo y dinámica aquí vamos a ver un pequeño ejemplo entre la diferencia entre la mecánica propuesta y la dinámica realizada en la mecánica por ejemplo decimos que sumará un punto por jugada al jugador de la pareja que gane una determinada acción se realiza esa jugada y eso realmente se lleva a cabo cuando estamos en la dinámica de un juego y en el marcador o en el marcador que lo podemos poner de diferentes formas como vemos por ejemplo en la foto superior como los jugadores están más cerca más hacia la izquierda o más hacia la derecha del centro de la pista en función de quién va ganando o quién va perdiendo de la pareja el que está más para su lado significa que está ganando al compañero que está más lejos de su lado o también como vemos en la parte de abajo utilizando un marcador el típico marcador que se utiliza para los jugadores de baloncesto fútbol ping pong tanis de mesa etcétera vemos típicos marcadores pues nosotros tenemos que buscar cómo llevar a cabo ese conocimiento de resultados y la mecánica esa mecánica de decir existe puntuación llevarla a cabo con por ejemplo en este caso era un marcador o llevar la puntuación es muy complejo y es fundamental porque se necesita un conocimiento de resultados de cómo va el juego en su puntuación para que los jugadores se metan más en el juego bien esa estructura diseño dinámica de experiencia la vamos a volver a repetir ahora mismo para que lo veáis más despacio en el diseño nosotros vamos a diseñar un juego y en ese diseño lo que vamos a poner son las mecánicas las reglas las estructuras todo eso sería la lógica del juego hasta hace muy poco tiempo como he dicho en los diseños de juegos tradicionales de juegos motores solo se hablaba de este tipo de estructura ¿de acuerdo? sin embargo de este tipo de esta parte del diseño sin embargo hoy día tenemos que ir más allá y estamos hablando de la dinámica ¿y la dinámica qué es? pues cómo se lleva a cabo ese juego aquí cómo son las jugadas de ese juego aquí pongo el ejemplo de que alguien está diseñando una bombilla y luego podemos suponer que cómo va a iluminar la bombilla pues aquí vemos una forma diferente de lo que a lo mejor tradicionalmente pensamos que podía iluminar esa bombilla y que sería la dinámica serían esas acciones las dinámicas serían las acciones las jugadas de cómo se está desarrollando el juego en función de lo propuesto en el diseño que serían las mecánicas y las reglas ¿y qué sería la tercera parte? la experiencia sería cómo el jugador está viviendo esa experiencia la satisfacción que le hace el juego las emociones aquí por ejemplo sería cómo está percibiendo cómo está sintiendo esa luz en el ejemplo que he puesto ¿de acuerdo? bien ahora vamos a ver cuáles son desde siguiendo una clasificación realizada por Marczewski en 2015 de las mecánicas y las dinámicas de los juegos motores perdón de los juegos motores no es una adaptación hecha por mí de las mecánicas y dinámicas propuestas por Marczewski en 2015 para la para procesos de gamificación y yo he realizado una adaptación para los juegos motores en este caso el distingue entre mecanismos y dinámicas de los juegos motores comunes y dentro de esos comunes estarían las llamadas recompensas programadas o sea cuando programamos de alguna forma una recompensa otros mecanismos serían las mecanismos y dinámicas generales y luego tenemos estas dos partes los comunes recompensa programada y mecanismos generales y en otra parte tenemos los mecanismos específicos que se dividen en varios con esto lo que os quiero decir es que cuando estamos buscando el porqué estamos realizando o proponiendo determinadas actividades dentro de los juegos eso se debe a cómo va a funcionar el juego y cómo queremos que funcione o sea cómo proponemos que va a funcionar que serían las mecánicas cómo vemos que funciona en las jugadas que serían las dinámicas y qué satisfacción produce o qué emociones qué sensaciones producen los jugadores entonces para ello tenemos que analizar cómo podemos provocarlas qué mecanismos debemos de proponer y qué dinámicas son las que se deben de llevar a cabo para llevar estos mecanismos y hemos dicho lo vuelvo a repetir porque es que este es un concepto que va a ser un poco complejo tenemos la mecanismo y dinámicas de los juegos motores comunes donde tenemos las recompensas programadas y los mecanismos generales en general la mayoría de los juegos van a tener este tipo algún tipo de mecanismo de este tipo casi todos los juegos vosotros ponéis a pensar y luego lo veremos en sesiones próximas pondremos ejemplos pero ahora mismo solamente quiero que veáis los conceptos para que podamos trabajar sobre ellos así tenemos igualmente lo he dicho los específicos que aquí ya se pone un poco más complejo porque aquí ya estamos analizando los mecanismos en función de determinadas acciones determinados perfiles de jugadores o que le gusta determinados perfiles de jugadores así tenemos esos juegos motores que van a estar que van a utilizar van a estar diseñados como estos mecanismos y al llevarse a cabo van a realizar estas dinámicas estamos hablando de mecanismos que en función de diferentes perfiles de jugadores que están asociados a como nuestro cerebro nuestro cerebro reacciona y y tiene utiliza diferentes neurotransmisiones para secretar diferentes neurotransmisores durante la realización de estas jugadas pues vemos diferentes perfiles de jugadores esos diferentes perfiles de jugadores están relacionados con determinadas acciones y con determinados mecanismos ¿cuáles son? pues vamos a verlo un perfil de jugadores serían los socializadores que está relacionado con esos mecanismos socializadores mecanismos socializadores que vamos a proponer dentro del juego otro tipo de mecanismos y dinámicas serían las del triunfador otro tipo de mecánica del triunfador los que quieren ganar en el juego otro tipo de mecánica serían los que van por libre en el juego y van por libre en el juego y ya especificaremos un poco más cada cosa cada cada tipo otro sería el altruista el filántropo mecanismos para altruista y filántropo otro mecanismo otro tipo no es un mecanismo sino mecanismos varios mecanismos que se pueden incluir dentro de ellos y por la forma de llevarlo a cabo serían son tipos de mecanismos que eso engloba a muchos mecanismos en cada uno de los diferentes tipos de mecanismos específicos y el último sería el disruptor o sea cada uno de estos seis tipos de mecanismos puede incluir muchísimos mecanismos que eso es lo que tendremos que ver y analizar así ¿por qué tiene este ¿por qué hemos puesto como este hexágono? pues bueno hemos puesto este hexágono porque diferentes autores muestran que esto está relacionado con una estructura hexagonal en función de los diferentes neurotransmisores que funcionan cuando se ejecutan estos mecanismos dentro estos mecanismos siendo dinámicas dentro del juego esto se ha estudiado sobre todo en videojuegos pero en pero nosotros lo estamos aplicando a los juegos motores y ya os veremos como pero ahora vamos a seguir explicando las mecánicas perdón los mecanismos y las dinámicas de los juegos motores o las mecánicas da igual ¿vale? bien entonces tenemos ¿cuáles serían los mecanismos y dinámicas de los juegos motores del tipo recompensa programada? pues tenemos la recompensa aleatoria que son sorpresas aleatorias e inesperadas que hacen o que van a hacer que el jugador disfrute en esos momentos de una forma especial otra sería por ejemplo fijar recompensas las recompensas fijadas siempre hay que tener en cuenta la opción de por ejemplo subir un nivel progresar en el ranking estar más arriba dentro del ranking es muy útil esto para la incorporación de los jugadores al inicio del juego puesto que se animan al ver que pueden subir dentro de un ranking y ser mejor que otro y cuando se celebra y cuando se celebra el logro de determinadas acciones o eventos importantes dice pues cuando ha superado tal cosa pues damos una recompensa otro tipo de recompensa programada son las dependientes del tiempo pues que son cuando proponemos determinadas cuando en determinadas acciones o eventos ocurren en un determinado momento pues al finalizar por ejemplo un tiempo de juego al cumplirse un determinado tiempo o al mantenerse determinado tiempo realizando una acción determinada de tal forma que solamente los jugadores que estén allí y participan en ese evento temporal pueden beneficiarse de ello es muy típico que cuando acabe cierto tiempo hemos conseguido tales cosas pues ahí está la recompensa que nosotros tenemos que dar cuando acaba ese tiempo y pasamos hemos visto nada más que tres mecanismos de recompensa y ahora vamos a los mecanismos generales dentro de los mecanismos generales tenemos el primero que es el embarque el embarque en el juego motor es iniciar el juego lo que hay que hacer para intentarlo en un juego motor es cómo vamos a poder transmitir la información y captar la atención lo mejor posible para que ellos se metan dentro del juego pues en principio igual que en los videojuegos existe a lo mejor un tutorial nosotros tenemos que dar las informaciones del mínimo tiempo posible por lo cual lo que hay que hacer es por ejemplo un buen póster o una adecuada introducción corta de cómo funciona el juego para que en un minuto o en dos minutos pueda saber cómo se juega y si es más complejo a lo mejor una forma que pueda ser interesante para que el jugador pueda tener esa información previamente y poder verla aunque luego la pueda repasar dentro del juego con un póster o algo que sea visual llamativo que le pueda interesar eso puede ser una de las opciones otro mecanismo es la de los generales es la señalización todos los los jugadores van a necesitar orientarse incluso los jugadores que sean más expertos van a necesitar saber cómo deben de orientarse dentro del juego indicar qué próximas acciones se pueden hacer cómo son las las próximas acciones que deben de realizar en el juego qué tipo de ayudas se pueden hacer en qué momento qué es lo que deben de seguir los jugadores utilizar por ejemplo puntos de encuentro de reunión etcétera todo eso nos va a ayudar a tener estructurado el juego en un videojuego está todo estructurado en la pantalla pero nosotros tenemos que estructurar el movimiento de los jugadores y tenemos que estructurarlo para que todo funcione correctamente y para eso podemos ayudarnos de diferentes tipos de señalizaciones bien este siguiente sí que os va a gustar porque es el típico la típica mecanismo general que y dinámica que que a todo el mundo entiende perfectamente y es que cuando tú estás jugando un juego nadie quiere perder por el miedo a perder el estatus no sé los amigos dentro del juego los puntos los logros todo ese tipo de cosas hace que sea una poderosa razón para nosotros luchar meterlo en el juego y jugar en ese juego para que las cosas para que los jugadores hagan cosas en el juego una de las mecanismos más poderosos es el no querer perder otra es la inversión todos queremos tener un aprendizaje significativo un juego significativo inversión de tiempo inversión de esfuerzo inversión de economía virtual si por ejemplo le estamos dando algún tipo de vamos a suponer que le que repartimos un tipo de moneda y en función de cómo van en el juego le vamos dando esa moneda pues eso puede implicar una motivación extra dentro del juego este es quizás una de las puntos centrales dentro de los mecanismos es muy complicado dentro de los juegos motores pero es el que quizás engloba a muchas partes se puede utilizar de muchas formas vamos a ver lo importante quizás o de los mecanismos más importantes dentro de los juegos motores o dentro de cualquier juego es tener un feedback de progreso un conocimiento de resultados de cómo se va evolucionando dentro del juego en los videojuegos existen diferentes tipos de por ejemplo marcadores 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 de cuántas vidas tienes de cuántas balas te quedan de qué espacio te queda por conseguir cuántas pantallas te quedan etcétera eso en el juego se hace de forma automatizada porque hay un motor interno dentro del juego que hace que se vayan contabilizando todas esas cosas pero nosotros tenemos que crear pautas para tenemos que crear mecanismos en la planificación y crear mecanismos dentro de la dinámica del juego para que se pueda dar un conocimiento de resultados de cómo está evolucionando el juego en sus diferentes formas por ejemplo desde el resultado hasta si le están haciendo de forma adecuada etcétera hay que darse cuenta que todos los tipos de jugadores necesitan un feedback de progreso una medida del progreso y se puede utilizar de muchas formas y hay muchas formas de utilizarlo pero el problema es que no es solamente la forma lo que hay que hacerlo es rápido para que el feedback sea efectivo hay que hacerlo lo más rápidamente posible entonces tenemos que idear diferentes formas de llevar un marcador por ejemplo por decir la marcador la puntuación lo más complejo posible con los más con cuanto más datos mejor pero además llevarlo de forma muy precisa y muy rápida entonces eso es muy complejo queremos saber cuánto nos queda de este objetivo para llegar a completar el 100% de este objetivo si estamos en un 30% en un 40% etcétera es fundamental bien otro mecanismo general que tenemos es el tema en muchos casos en muchos casos el tema es fundamental pero no es lo más importante vamos a ver ¿por qué? ¿por qué no es lo más importante? porque pero si es importante bien ¿por qué? vamos a ver la idea la idea es la siguiente si nosotros pensamos en un tema es porque pueda aportar algo importante a la dinámica del juego a la historia del juego pero partiendo de que estamos hablando de juegos motores sin que sea una pérdida de tiempo dentro de los juegos motores si es una una pérdida de tiempo dentro de los juegos motores no no vale la pena entonces lo importante no es que nos dictamos de una forma determinada a un tema sino que a lo mejor nosotros directamente hagamos que los jugadores se metan dentro de un papel de la forma lo más sencilla posible ahora si tenemos tiempo y tenemos espacio y materiales y podemos meterlo dentro de un tema muchísimo mejor ¿por qué? pues porque se van a sentir como dentro del rol que van a tener dentro del juego mucho más dentro de ese juego más vinculado a ese juego y en esto se pueden poner desde temas deportivos hasta tipo de historia de miedo etcétera ¿de acuerdo? es muy típico cuando le decimos a los jugadores cosas como vamos a jugar a policía y ladrones pues unos son policía otros son ladrones ya tienen incluso puesto eso sí y encima además los vestimos cosas de esas sí podría ser mucho más pero no es tan necesario como el saber el tema en el que te están metiendo igualmente otro tipo de cuando estamos jugando y después animales pues vosotros sois unos son ranas otros son unos son peces otros son aves y otros son no sé animales de presa pues eso hace que nos metamos en un papel y separamos incluso algunas características que pueden tener ese tipo de jugadores otro mecanismo general es la narrativa bien la la narrativa en general aporta la historia aporta una historia al juego y como sobre todo es cómo se está llevando a cabo esa historia dentro del juego deja que los jugadores vivan una determinada historia pero aquí lo importante es que la narrativa en los videojuegos no solamente es en los videojuegos es cómo se va a ir el algoritmo el diseño de cómo el el diseño del algoritmo de cómo se va va a ir evolucionando el juego pero sin embargo en los videojuegos sin embargo en los videojuegos es diferente a los juegos motores en los juegos motores no tenemos ese hilo conductor también estructurado si puede estar una idea de qué es lo que vamos a hacer pero aquí lo importante en muchos casos es que el dinamizador del juego utilice esta narrativa para conducir el juego y llevar un determinado ritmo del juego podemos verlo en el ejemplo en algunos juegos que vamos a realizar como en par-in-par o en juegos que ya hemos realizado como por ejemplo el juego de tapones y bolas ¿de acuerdo? ahí el narrador lleva un determinado ritmo para hacer las acciones que tengan una dinámica adecuada ¿vale? eso tenerlo en cuenta porque es muy interesante el ritmo del juego en muchos casos puede estar llevado por la narrativa que lleva el conductor del juego la conducción del juego la dinamización de ese juego y esos son mecanismos que estamos utilizando dentro del juego otro otra cosa interesante dentro de los mecanismos generales otro otro tipo de mecanismos son la curiosidad bien la curiosidad es una sensación muy fuerte y entonces en muchos casos hay cuestiones como no tenemos que tener todas las instrucciones completamente explicadas para que a lo mejor en un momento tengan el misterio la sorpresa de de qué hacer o cómo recurrir a obtener más información y podemos darle más información o por ejemplo aquí propongo pues con QR creamos unos QR en los cuales le dan más información sobre el juego le dan más pistas para que acaben antes o algo así pero no nos olvidemos que lo que queremos es hacer juegos motores entonces tenemos que integrarlo todo eso dentro de los juegos motores ¿de acuerdo? entonces tendremos que ver esa curiosidad como la estimulamos sin ocupar mucho tiempo bien otra es la presión temporal otra cosa que se me ha olvidado decir es que además tenéis que tener en cuenta que muchos de estos diferentes mecanismos van a estar interrelacionados a lo mejor la presión temporal va a estar relacionada con las recompensas programadas o recompensas temporales y el que hemos visto anteriormente de la narrativa está relacionado con el tema y también van a estar relacionados tanto con los mecanismos de recompensa como con los mecanismos específicos que ya veremos más adelante entonces por ejemplo en muchos casos la presión temporal está en reducir el tiempo en el que los jugadores esos son mecanismos que utilizamos dentro del juego en el que los jugadores han de realizar unas determinadas acciones pues para que se centren mejor no pierdan la atención y también para provocar decisiones de una forma muy determinada en las cuales en muy poco tiempo tienen que tomar una decisión para que la tomen adecuada la tomen inadecuada o para que para que se equivoquen y tengan que volver a realizar esa acción ¿de acuerdo? entonces la presión temporal darle un tiempo determinado para la realización de unas determinadas acciones mecanismos general la rareza pues bueno en muchos casos llama la atención cuando nosotros les proponemos por ejemplo realizar una acción motriz extraña diferente que les llame mucho la atención anda pues a mí me gustaría hacer eso entonces esa rareza puede que les sorprenda y puede hacer deseable el realizar esa acción por eso los mecanismos que utilizan mecanismos generales que utilizan cosas extrañas acciones motrices extrañas por ejemplo pues pueden ser muy interesantes dentro de los diseños de los juegos motores y pasamos a algo que en general si entendéis todos claramente es por ejemplo los mecanismos y dinámicas relacionados con la estrategia con la estrategia de los mecanismos generales relacionados con la estrategia dentro de los juegos motores en muchos casos la estrategia de está clara cuando estamos jugando en juegos diferentes jugadores diferentes equipos en los cuales vemos qué táctica o estrategia es más importante para realizar determinadas acciones o cómo vamos a implicar a los jugadores de una determinada forma para realizar esas acciones en muchos casos no es sólo esa estrategia de forma física sino que también lo implicamos cognitivamente para poder resolver diferentes situaciones entonces eso es algo muy muy importante por ejemplo cuando estamos realizando el el juego de todo encima del barco había un mecanismo utilizado que es el de estrategia que tendría que tener un equipo cuando tenía que volver ordenado al banco pero no se podían parar tenían que ir corriendo y no podían pararse dentro no podían pararse en el recorrido sino que tenían que ir corriendo y ahí lo ideal sería que hubiesen ido corriendo todo a un determinado ritmo y llegar al banco ordenado aquí se estaba apelando a la estrategia de los jugadores por eso estábamos utilizando un mecanismo para que los jugadores en la dinámica del juego utilizasen la estrategia cuando tenían que estar ordenados tenían que volver ordenados de una determinada forma salían del banco iban corriendo a la grada volvían pero tenían que volver ordenados de una determinada forma sin pararse bien y el último mecanismo bueno perdón el último mecanismo general es el flujo y es adecuar nosotros tenemos que adecuar el nivel de los retos para ajustarnos al nivel de las habilidades que tienen los jugadores en ese juego es importante para que el juego las acciones que hay en el juego fluyan de la forma adecuada si ponemos un reto excesivamente difícil los jugadores se pararán y no realizarán ese reto porque no pueden concluirlo sin embargo si lo hacemos excesivamente sencillo lo harán demasiado rápido y no será un reto suficiente para el jugador por tanto hay que intentar crear retos adaptables dentro del juego para que todos los jugadores puedan sentirse incluidos dentro de este juego y no sea solamente y no sea solamente eso unas determinadas acciones que ven la hacen y ya está porque es muy sencilla o no la hacen porque son demasiado difíciles tenemos que intentar ajustar adecuar el nivel de los retos si es posible a todos los jugadores para que todos puedan participar de igual forma dentro del juego y así las acciones fluyan dentro del juego y los jugadores se sientan que sus acciones se realizan de forma fluida cuando están participando en el juego bien y algo que no se nos debe olvidar y que son las consecuencias la el tener en cuenta que cuando estamos realizando que cuando estamos realizando uno que cuando estamos realizando unas determinadas acciones nosotros tenemos que proponer mecanismos en los cuales si unos jugadores realizan una determinada acción en este caso sería por ejemplo el cumplimiento de una forma determinada de las normas del juego es bueno que sepan y valorar la importancia de las normas del juego si no la cumplen pues tendrían que tener unas consecuencias negativas dentro del juego y si las cumplen pues lo normal sería pues los premios que existen dentro del juego que serían las recompensas pero que no se nos olvide que no son solamente las recompensas cuando ponemos una norma sino que tenemos que pensar también en una parte negativa que serían las que serían las consecuencias bien y con esto con esta parte en el que hemos explicado los mecanismos los mecanismos generales y los mecanismos relacionados con las recompensas lo dejamos y el próximo día ya veremos los mecanismos específicos en función de las diferentes de los diferentes perfiles de jugadores o de los diferentes mecanismos que estipulan a diferentes tipos de jugadores mecanismos y dinámicas muy bien pues nada hasta el próximo día seguiremos con la continuación del tema 3 de jugadores de jugadores de jugadores